Integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon por más de cuatro horas la calzada Ventura Puente de Morelia para demandar solución a temas económicos, laborales y administrativos. Minutos antes de las 11.30 horas, los maestros comenzaron a instalarse en las inmediaciones de la vialidad con mantas y demás imágenes de protesta. Frente a este contingente, se ubicaron también agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que desde que comenzaron a llegar los maestros también se ubicaron en las cercanías. La circulación se tornó compleja para los automovilistas por más de cuatro horas debido al grupo magisterial encabezado por Gamaliel Guzmán que pretende presionar a la autoridad estatal para alcanzar acuerdos ante sus demandas administrativas, salariales y económicas. Ello debido a que la jornada de movilizaciones que iniciaron en días pasados en Ciudad de México no ha sido favorable. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Cuadratín al Aire. Lopoldo Hernández y Island Código el corazón de San Martín al Aire. Frente Código el corazón Gracias.